El urocultivo o cultivo de orina es un estudio microbiológico que busca la presencia de bacterias que causan enfermedad en las vías urinarias, aunque también puede llegarse a dar el caso de detectar infección por cándida. Para empezar, la infección de vías urinarias se caracteriza por una variedad de signos y síntomas como lo pueden ser fiebre, dolor en los flancos y anormalidades a la hora de emitir la orina, como lo puede ser dolor al orinar o ardor, una frecuencia elevada en la necesidad de ir al baño con un consecuente aumento en el volumen emitido de orina. Por supuesto, todas estas características pueden variar de un paciente a otro, algunos pueden tener todas las características, otros solamente algunas, pero es de relevancia conceptualizar que dentro de los posibles agentes causales, los principales en esta ocasión van a ser propiamente las bacterias, ya que los virus y parásitos están mínimamente representados en este tracto urinario. Estas infecciones del tracto urinario pueden clasificarse como infecciones del tracto inferior, principalmente cistitis, o superior, principalmente pielonefritis. Y vamos a tener una lista de factores de riesgo que van a hacer que algunos pacientes tengan con más frecuencia esta afección que otros. Por ejemplo, pertenecer al sexo femenino ya es por sí mismo un factor de riesgo, dada la longitud corta de la uretra y que permite que los agentes por vía ascendente tengan un camino más libre para llegar al tracto urinario. Otros factores de riesgo pueden ser el embarazo, la edad avanzada, el estado inmuno comprometido del paciente, es decir, pacientes con inmunodeficiencias, ya sea con enfermedad por sida, terapia inmunosupresora o de algún otro origen, la diabetes mellitus y pacientes que portan sonda uretral o algún otro dispositivo invasivo en la zona. Como es costumbre en esta revisión de los cultivos aplicados a la salud humana, tenemos que considerar primeramente la flora normal o microbiota habitual de la región a estudiar. En este caso, para los dos sexos van a estar comprometidos estreptococos, normalmente alfa hemolíticos, y estafilococos, principalmente coagulasa negativos. Es decir, que tanto hombre como mujer van a tener una mayor o menor presencia de estos microorganismos como parte de su microbiota habitual, que no van a representar una enfermedad cuando los encontremos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la microbiota es más compleja, dada la cercanía con el canal vaginal. Por consiguiente, podemos incluso llegar a detectar en esta situación, en muestras de orina, aún tomadas con chorro medio y con todas las precauciones revisadas en el video propiamente de recolección de muestra de orina, llegar inclusive a detectar garnerela, lactobacillus, bacillus, corinebacterium, todos estos los cuales son parte también de la microbiota habitual del área genital de la mujer. Por consiguiente, en la mujer va a tener una flora vaginal más variada. En el sedimento urinario de un examen general de orina podemos encontrar bacterias escasas sin que eso represente una infección, dado que podemos estar viendo la microbiota habitual. Inclusive en muestras de orina podemos estar viendo bacilos escasos y pueden pertenecer al lactobacillus, por ejemplo, sin implicar ningún riesgo patológico. Una vez conceptualizado esta parte, en cuanto a los patógenos bacterianos más frecuentes, son en principio las enterobacterias. E. coli con una frecuencia que varía desde 70 hasta 90% de las infecciones de vías urinarias, dependiendo de la población que estemos estudiando, niños o adultos, o paciente ambulatorio u hospitalizado, pero en cualquiera de esas poblaciones E. coli sigue siendo la más frecuente. Otras enterobacterias que pueden causar infección de vías urinarias pueden ser proteus, clepsiela, enterobacter y virtualmente cualquier otra enterobacteria. Siguiendo contemplar los bacilos gram-negativos, tenemos que los bacilos no fermentadores, entiéndase, pseudomonas, acinetobacter y muchos otros géneros que comprenden este gran grupo, pueden también verse implicados en infección de vías urinarias, sobre todo en pacientes nosocomiales que ya están internados. Pasando ahora a los cocos gran-positivos, el mejor representante a este nivel es el género enterococcus, seguido de estafilococco coagulasa positiva y estreptococcus beta-hemolíticos, sobre todo del grupo B, en infantes. Otro patógeno que puede ser detectado a este nivel y que no pertenece a las bacterias pero que podemos detectarlo en un urocultivo es cándida SP, aunque muchas veces en algunas situaciones, sobre todo en pacientes diabéticos, puede estar presente esta levadura sin estar implicado en un proceso infeccioso y que la resolución en sus niveles de glucosuria, es decir, la glucosa en orina, se resuelven, se va a eliminar la presencia de este hongo, pero en otras ocasiones sí va a tener un papel importante en la enfermedad. Pues bien, toda esta lista de patógenos las vamos a poder detectar con un urocultivo de rutina. Sin embargo, y lo importante que quiero que se lleven también con este vídeo, es que hay muchos otros agentes patógenos que no van a ser detectables por el urocultivo de rutina. Me estoy refiriendo a uropatógenos como lo son clamidia, neisseria gonorrea, micoplasma y ureaplasma principalmente, ya que estos agentes, con excepción de neisseria gonorrea, son incultivables y en el caso de neisseria gonorrea, para poder aislarla se necesita un cultivo especial en un medio y condiciones adecuadas, ya que es un microorganismo fastidioso y cuyo diagnóstico normalmente se prefiere realizarlo con exudado uretral o cérvico vaginal en lugar de un urocultivo. Por tanto, podemos concluir a este nivel que cuando haya presencia de piuria, es decir, abundantes leucocitos con escasas, moderadas o incluso abundante presencia de bacterias y signos y síntomas de una infección de vías urinarias con urocultivo negativo, no siempre quiere decir que el laboratorio se equivocó o que hubo un error en la muestra, etcétera, sino que puede ser una infección causada por estos agentes que no son detectados en cultivo, siempre y cuando la muestra se haya tomado libre de terapia de antibiótico, ya que aún cuando hubiera alguna infección por una bacteria detectable por urocultivo, si estamos en terapia antimicrobiana, no va a crecer, no va a desarrollar en los medios de cultivo. Pues bien, en cuanto al proceso de la muestra propiamente dicho para el urocultivo, tenemos que se usan, en caso de procesarlo de una manera manual o tradicional, sembrar la orina con asas calibradas, ya sea de 1 o de 10 microlitros. Si se utiliza la de 10 microlitros, vamos a tener que una colonia va a representar 100 unidades formadoras de colonia por mililitro, pero si utilizamos una de 1 microlitro, una colonia va a ser equivalente a 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y esto es de relevancia porque el urocultivo es cuantitativo, ya que hay unos valores de corte para la correcta interpretación del resultado. Estos son que nos indican que una concentración de bacterias de 10 a la 5 o mayor de unidades formadoras de colonia por mililitro, o lo que es lo mismo 100 mil o más, implica una infección propiamente dicha y requiere tratamiento antibiótico y antibiograma, sin importar cuál sea la especie aislada. Se dice también que un recuento entre 10 a la 4 y 10 a la 5, es decir, de 10 mil a 100 mil unidades formadoras de colonia, queda como una zona gris o como una sospecha de infección. Sin embargo, también va a depender de la gente aislado, ya que no es lo mismo aislar 10 a la 4 unidades formadoras de colonia de E. coli que de estafilococo, coagulasa positiva o negativa. Y por último, un recuento menor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, se considera contaminación probable o muy poco posible que sea causal de una infección de vías urinarias. Aunque también debemos de tener en contexto la forma de recolección de muestra, ya que recuentos tan bajos como 10 a la 4 o inclusive 10 a la 3 unidades formadoras por mililitro, ya se consideran significativas en muestras por aspiración suprapúbica o en aislados de E. coli. Por consiguiente, es de relevancia reportar de manera cuantitativa el aislamiento que se obtiene para que esa interpretación con todos esos datos clínicos sea correctamente evaluada por el médico tratante. Ahora bien, en el proceso tradicional o manual del urocultivo, vamos a utilizar dos placas. Una placa de agar sangre en el cual vamos a poder recuperar principalmente en este tipo de muestras enterococcus y estafilococcus o agulasa positiva o cándida SP y un medio selectivo y diferencial para gram negativos que puede ser agar maconky o agar clet. Sin embargo, dado que proteus es relativamente frecuente en estas muestras, se le da preferencia al agar clet ya que al ser deficiente en electrolitos previene el crecimiento denominado como swarming o el efecto que produce el crecimiento de proteus en la placa, el cual imposibilita el recuento de colonias. Sin embargo, en el agar clet esto se evita y podemos cuantificar exactamente sin ningún problema. Entonces, en estos agares que a la vez son diferenciales, podemos diferenciar entre bacterias fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa. Con lo cual, vamos a tener un adelanto e inclusive va a haber aislados en las que no va a ser necesario realizar la serie de pruebas bioquímicas. Es necesaria la incubación de estas placas de 24 o hasta 48 horas para descartarlo como negativo y proceder obviamente con las pruebas de susceptibilidad a antibióticos adecuadas a cada aislamiento. Por supuesto, en el mercado también ya existen sistemas automatizados y galerías miniaturizadas de pruebas bioquímicas que acortan los periodos de entrega para estos resultados, acortando la incubación primaria hasta 4 horas más 4 horas adicionales para identificación y un periodo hasta de 8 horas para prueba de susceptibilidad. Entonces, si de manera tradicional un cultivo positivo puede tardar 3 días en un automatizado, se acorta el tiempo de entrega para positivos hasta 2 días, además de que facilita toda la interpretación de la galería de pruebas bioquímicas. Por último, no queda más que volver a recalcar que hay patógenos que no son detectables por el cultivo tradicional y que debe tenerse en consideración principalmente el médico pero también personal del laboratorio, que no siempre bacterias con leucocitos abundantes vamos a tener un urocultivo positivo. En primera, porque puede ser causado por flora normal, microbiota habitual del paciente. En segunda, porque puede estar en tratamiento con un antibiótico o bien ser causada una infección por clamidia, micoplasma, uroplasma o algún otro agente no detectable por cultivo. Entonces, en estos casos se aconseja sugerir al médico la realización de la detección por PCR de microorganismos intracelulares para un correcto abordaje del paciente y correcta diferenciación entre un proceso infeccioso y no infeccioso causante de piuria en el paciente.